PSMI, Academia de Maquillaje e Imagen, es quien resata la belleza de nuestros talentos en Canal 3. Inscripciones todo el año. Contamos con tres sucursales. Búscanos en Facebook e Instagram. PSMI Makeup, la academia del gran estilo. Esencias, aromas, frecuencias y todos estos temas holísticos que nos encantan esta mañana porque obviamente es martes y tenemos con nosotros a Yacenki Pedraza, a quien le damos la bienvenida en esta sección. Gracias. ¿Cómo estamos? Bien. Estamos muy bien. Muy felices de que estás con nosotros. Gracias. Encantadas de tenerte y de saber un poquito más de estos temas. Oigan, me encanta que podamos hablar el día de hoy de los aromas y de las frecuencias porque particularmente yo soy una fan de los aromas, creo que es mi sentido más agudizado que tengo y con el cual aprendo más, conozco más del mundo y lo experimento a través del olfato. Entonces, los aromas para mí son, bueno, algo súper, súper importante. Y hoy quiero compartirles con ustedes este tema. Primero, quisiera hablarles sobre qué sucede en nuestro cerebro cuando nuestro sentido del olfato se activa con algún aroma en específico. Acuerdos también, Yacenki. Sí, mira, le diste justo, justo, Nash, porque mira, se activa una parte de nuestro cerebro, en la parte central, donde precisamente se aloja todo lo que tiene que ver con la memoria, con los recuerdos, con la activación de asociaciones. Y obviamente, como siempre lo hemos dicho, los aromas nos evocan a momentos específicos de nuestra vida, nos evocan a pensamientos y esto al final de cuentas se traduce en emociones. Entonces, el tema de los aromas es súper importante. Hay muchísimas terapias con aromas. Obviamente, hay estrategias de marketing de estas grandes empresas y no, obviamente, no es como algo que sucedió al azar. Está sumamente estudiado. Los aromas, precisamente a los seres humanos, nos provocan emociones y nos ponen en una frecuencia vibratoria bien específica, dependiendo de lo que estemos usando. Hay aceites esenciales, que es de lo que me gustaría hablarles el día de hoy, pero obviamente también hay aromas que son sintéticos. La mayoría de los lugares donde venden perfumes, pues tienen este tema de hacer aromas sintéticos, ¿no? Que, digo, al final de cuentas, sí causan como altibajos hormonales y sí tienen algunas consecuencias que no son como tan beneficiosas para el cuerpo, pero hoy nos vamos a enfocar en los aceites esenciales. Excelente. ¿Y qué hay que saber para adquirir un aceite, por ejemplo? ¿O cómo a lo mejor hacemos mash con algún olorcito en específico? ¿O cómo nos recomiendas como elegir esa fragancia que nos va a hacer relajarnos? Ok, bueno, está bien fácil, porque los aromas en cuestión de los aceites esenciales están asociados principalmente a todo lo que tiene que ver las emociones, ¿no? Por ejemplo, si queremos algo de vitalidad, todo el tema de los cítricos, limón, naranja, toronja, bergamota, nos animan muchísimo. Si queremos como conectarnos a tierra y esa como sensación de sentirnos poderosos, todo el tema que tiene que ver con madera, ¿sí? Todas las esencias que huelen a madera. Si queremos algo de tranquilidad, lavanda, romero también. Por ejemplo, hoy les traigo un aceite y les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Frútenlo en su muñeca. Oye, ya sé que para todas aquellas personas, porque yo te lo puedo decir, que hace algunos años ya me he hecho como más, ¡ay, Dios! Este recuerdo me trae de niña con mi mamá. ¿A qué duele? Cuando iba a su consultorio, cuando iba al consultorio con mamá y la acompañaba, porque ella es dentista. Esta parte es súper bonita, perdón que te diga, porque dijiste algo bien importante, emociones, pero de ahí directamente lo canalizamos con el pensamiento. Y hay muchas personas que son realmente así que dicen, no, es que las haremos para mí, no, 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 qué horror. De verdad que es una estrategia y una alternativa muy bonita para sanar. Por supuesto. Además, a través de los aromas, este ejercicio que hicimos ahorita con este aceite va a cambiar su frecuencia, porque precisamente ese poder tienen los aceites esenciales, que cambian nuestra frecuencia. Por ejemplo, el aceite esencial de rosa tiene una frecuencia súper alta que nos evoca a el amor, nos pone en la frecuencia al amor. Esto que ahorita les puse es una combinación de varias plantitas que son eucalipto, menta, todo lo que tiene que ver con fresco. ¿Recuerdan ese bálsamo que nos ponía mamá? Sí, la abuelita. A mí me dio la abuelita. Huele a eso, exacto. Y entonces estas plantitas lo que hacen es que nos dan como una revitalización energética, sin ponernos como súper hiperactivos, porque al mismo tiempo como que relajan nuestro sistema nervioso central, para dolores, para constipación. O sea, la verdad es que es una magia. Sí, y consumimos los aromas a través del olfato, sí, pero también a través de la piel. Por eso ahorita quise que se lo pusieran. A través de la piel estamos consumiendo todas las bondades que tienen los aceites esenciales, que son muchísimas. O sea, hay técnicas para meditar, hay técnicas para aprender, hay técnicas de sanación de enfermedades, que obviamente no las curan, pero sí hacen que los estados de ánimo puedan controlarse de una manera súper efectiva. Así que súper recomendados. Oye, ¿qué sería lo primero que tiene que hacer una persona que no cree tanto en las aromas? ¿A dónde tiene que ir? ¿O qué es lo que tendría que buscar para decir, bueno, voy a intentar hacer algo con las aromas? Darme la oportunidad. Miren, actualmente hay muchas marcas de aceites esenciales. Lo único que yo les digo es que tengan mucho cuidado y que sí se acercioren de que sea una marca que realmente sea un aceite esencial. ¿Cómo podemos identificar que sea un aceite esencial? Por el precio, ¿sí? O sea, los aromas van a ser con un costo bastante accesible. Los aceites esenciales, por todo el tema de cómo se producen, tienen obviamente un costo más elevado. Y acérquense, hay muchísimas terapeutas en Guadalajara, les puedo recomendar una con mucho gusto, que hacen este tipo de terapia con aroma y la verdad es que está padrísimo. Van a cambiar su vida, dense la oportunidad. Yo siempre les digo, si no se dan la oportunidad de probar, ¿cómo van a descubrir si les funciona o no les funciona? Claro. ¿Cómo se sienten ahorita, por ejemplo, ustedes? Ay, no. Quiero estar así. ¿Se puede, productor? O sea, y es algo súper, súper básico. Obviamente, pues hay otras formas, ¿no? De consumir los aceites esenciales, atomizadores, hay sprites, hay, por ejemplo, esos difusores que están tan de moda, que obviamente lo que hacen es generar un ambiente, este tipo de difusores, en un espacio controlado donde obviamente podemos tranquilizarnos, revitalizarnos y sanar. Yo en lo personal los recomiendo muchísimo. Yo sí soy muy fan de los aromas. Soy team aromas y esencias y demás porque me relajan bastante. O sea, mucho. Obviamente tengo mis favoritos, habrá los que casi no me gustan, no me gusta mucho la canela, la vainilla, por ejemplo. Ok. Pero me encanta lavanda, árbol de té, me encantan esas esencias que son para relajarte y siempre es como recomendable, a lo menos de mi parte, porque te ayuda bastante a relajarte, sobre todo cuando vas a hacer una actividad de tranquilidad o cuando te vas a poner creativa, también me gustan. Oye, ¿sabes qué a mí me pasa? Yo tengo también mi aroma ahí en la bolsa y voy en el tráfico o de repente una llamada y que, ya sabes, te descontrola emocionalmente o algo sucede en el trabajo, ¿qué haces? Yo agarro mi respira profundo, Nars, inhalo, exhalo y ahí lo tengo guardado. Y regresas. Y regreso. Porque cambias la frecuencia. Realmente, digo, lo traducimos a me siento relajada, me siento bien, el apapacho y demás, pero realmente lo que pasa es que se cambia la frecuencia en la que vibramos y ahí está la magia. Ay, ya sé, qué excelente. Oye, platícale a la gente dónde podemos encontrarte. Siempre vienes todos los martes, pero muchas veces no damos difusión a esas actividades solísticas que tú realizas. Platícanos rápidamente dónde podemos encontrarte y qué actividades podemos hacer contigo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, estoy en un consultorio que está por Plan de San Luis, aquí muy cerquita, en Guadalajara. También estoy en Tepic, en Vallarta y en Ciudad de México. Les recomiendo que entren a mis redes sociales para que chequen las fechas. Y lo que yo hago de manera personal es acompaño con herramientas de access, básicamente barras de access, y lo combinamos con la tecnología de Gili, discúlpenme. Y también lo que estamos haciendo, estamos haciendo espacios de meditación colectiva. Así que muy pronto les voy a decir la fecha para que nos acompañen aquí también en Guadalajara. Excelente, Yasenki, pues ya lo saben, siempre aparecen aquí en sus redes sociales, todos los martes con mucho gusto, también la tenemos aquí en el programa y hoy te agradecemos por tu participación. Oye, yo me lo llevo este. Sí. Vamos a una pausa y regresamos con más.